Hola chicos, acabamos de cambiar las muñecas y esperamos que se les vaya muy bien porque esta muñeca ya la había cambiado, pero les voy a enseñar primero esta muñeca que le pinteo el laio así que lo vamos a poner en español chico, para un teléfice o leyes solo chico, 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 chico hoy estaba viendo hoy estaba viendo hoy estaba viendo osea nadie me ha acabado del teléfono osea nadie me ha acabado del teléfono vamos a llegar osea nadie me ha acabado del teléfono pero lo hago les voy a contar un chiste quien es toc toc quien es Lola que Lola los ladrones ah, perdón, no puedo por qué la matriadora no, ya se me viene el chiste no pasa bueno, aquí sí que vamos a cambiarlo no, no, miren pero no te quiero pero no te quiero es que la roja va a cambiar para la noche ya que ya esté cambiado yo creo que ya esté cambiado va a dormir y dormir van a dormir y dormir ya está ahora vamos a poner los que se tienen y los dejo al infierno miren esta es la primera luego va la segunda luego la tercera pero cuántas son una una dos tres cuatro miren porque una esta dos esta y me la pinte una dos tres porque esta cuatro esta y luego se van a dormir si quieren cuatro horas en la noche que las estoy lavando oye ya las las calzoncitos ve los calzoncitos los calzoncitos los calcetines los calcetines se quiere decir profe profe ayúdeme que eres una chismata y por qué lo soy que es no lo sé chicos ya ya con ya esto pues está listo para ahora aquí todo lo voy a poner esta vamos a poner esta esta es la ropa que antes que era la primera la que andábamos la primera es una palabra bonita es que es que que es que es es azúcar yo admiro como hay muchas cosas pero voy a mirar porque allá porque allá porque no puedo mirar muchas cosas para que estés calientito y listo ya está vamos por la última una, dos, tres, cuatro son cuatro una, dos, tres, cuatro son cuatro son cuatro el que es grande le vamos a poner un gancho no es tan grande la mujer se valora porque la señora tiene la corona de tantón como princesa no es tan grande y vamos a ver a mí si quiere tocar no es tan grande ahorita voy a quitar este suéter esto se me encanta esto se me lo pido pero yo no siento nada esto se me anda pido pero me pica a la No, no. 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 No, no, no. 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 No, no.